Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Núñez, soy jugador de Pange de la división M14. Bueno, yo soy Emilio Vieño, el capitán de M14 de Pange. ¿Cómo estuvo el campeonato hoy día? En primera instancia el partido contra Troncos estuvo muy apretado ya que es un rival muy duro y aún así supimos consolidarlo y salir adelante y nos fuimos con el marcador. Bueno, el de Ruca fue un partido igual duro que nos dejaron harto espacio, posicionarnos en la cancha muy bien, creo que sacamos una ventaja considerable frente a ellos y jugamos bien.